Hoy el tema va de mediciones, concretamente con este instrumento que se llama Pie de Rey. Seguro que todos conocéis, yo también lo pensaba, pero es que el otro día un compañero lo vi que no lo sabía coger, no sabía ver cómo leer la lectura que le estaba dando Pie de Rey y pensé, buah, esto es temazo de vídeo. Entonces, nada, quedaros para ver cómo funciona un Pie de Rey, tanto el digital como el normal. Bien, vamos a ver, empezamos por lo fácil, ¿cómo sujetarlo? Ponemos el pulgar en la parte que normalmente ya es para colocar aquí el dedo. Con la mano sujetamos el Pie de Rey así y con el pulgar lo vamos moviendo de esta manera. En el que no es digital, también muy parecido, ¿vale? Tiene esta medida de circunferencia, es para el pulgar. Siguiente, posiciones que tiene. Las patas estas, que son las que normalmente se utilizan más, es para medir zonas exteriores. Luego, las patas de aquí, es para medir zonas interiores, diámetros interiores, medidas interiores. Y la pata que está aquí en la punta es para medir profundidades. Por ejemplo, para medir la profundidad de algo, pues lo apoyas así y miras la profundidad. Bien, vamos a ver cómo interpretar las lecturas del Pie de Rey. Vale, empezamos por el fácil, con el digital. Primero aseguramos que una vez esté cerrado, que nos marca 0,0. Ponemos el origen. Cuidado que si a veces pulsas muchísimo rato, te pasa de milímetros a pulgadas. Abrimos el Pie de Rey, lo colocamos y vemos que nos marca 76.1.0 milímetros. Vale, ya tenemos esta lectura. Fácil. Vamos a ver con el que no es digital. ¿Veis que aquí hay una serie de números que van del 0 al 10? El 0 será el primer decimal, por decir de una forma. Bueno, decimal si hablamos en centímetros. Si hablamos en milímetros, sería el segundo dígito. ¿Vale? Vamos a ver. Abrimos aquí. Vale. Entonces, vemos que son 70 milímetros, coma más 5, son 75 milímetros. ¿Veis que el 0 cae perfectamente en el 76 milímetros? Entonces es que la pieza hace 76 milímetros clavados. Pero imaginaros que en vez de caer clavado aquí, el 0 cae en medio de dos rayitas. Luego, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver el siguiente número que quede clavado a un número, a una rayita superior. Por decir de una forma, el 0 nos ha quedado entre dos. Pues no sirve. Vamos viendo. Este casi queda cuadrado. Pero, por ejemplo, el 6 este quedado muy bien encima del 100. ¿Vale? Pues entonces diríamos que son 76 punto, como este es el primero que ha quedado alineado, 6 milímetros. Ya tendríamos la lectura. Y nada, poco más. Espero que ya lo habéis entendido y cualquier duda pues me decís. Venga, recordad, seguirme en mi canal, ¿eh? Hasta luego. Adiós.